Minasan, konnichiwa, kira desu, soy Kira y estoy encantado de darte una clase de que de monstruo soy tu profesor de japonés autodirecta, soy ese hombre que te guía por los ochinchis y omenchos japoneses y estoy aquí para enseñarte cosas de los monstruos, la mitología japonesa, todo eso que me habéis pedido, pero bueno, cuántas formas hay de llamarle monstruo algo en japonés, hay demasiadas. Yokai, Tengu, Oni, Bakemono, Obake, Mononoke, pero Yurei, Borei, etc. ¿Cuántas formas hay? Cuando buscas en el diccionario monstruo te aparece, ¿qué te aparece? Carmen de Mairena, Ben Esteban. La primera palabra que te encuentras es esta, Yokai. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es el Yokai? El Yokai es una manifestación extraña, paranormal, de una naturaleza que parece inteligente, pero que nosotros como seres humanos no supera nuestra inteligencia y no somos capaces de explicar su origen. Todo eso es Yokai, es decir, es algo raro que se manifiesta, algo inexplicable y puede tomar todo tipo de formas, pero cuando digo todo tipo es todo tipo de formas. El concepto de Yokai no incluye el bien y el mal. Aquí no tenemos luchas entre demonios y ángeles. Tiene dos kanjis, Yō y Kai. Yō-Kai. Yō es de sospechoso, Kai es de extraño. Literalmente está diciendo esto, ¿no? Es algo extraño. Cuando vieron un monstruo de aquellos dijeron, esto es algo extraño, esto es un Yokai. En este concepto de Yokai tenemos que meter muchos de esos monstruos que tanto nos gustan, que son por ejemplo el Tengu, el Oni, el Zashi Kibarashi, también el Kappa. Es decir, en este saco tenemos que meterlo. Quiero aquí explicar un poquito sobre el Oni. Oni, que te quieres tatuar el Oni, ya lo sé. No te lo tatúes, que no tiene nada que ver con nuestro demonio que tenemos en la religión católica. El demonio, tal y como lo entendemos, es esa cosa maligna que intenta convencerte, corromperte para que hagas el mal normalmente. El Oni no hace eso. El Oni es un cabronazo, un pinche güey mexicano con muy mala leche. Es normalmente un hombre muy corpulento, con unos dientes increíbles, con esos cuernos, con muy mala folla. Ese viene encabronado total y viene a comerte. Se come a toda la humanidad. ¿Lo podríamos traducir como demonio? No. Tradúcelo como Oni y aprende su contexto. El Oni apareció por primera vez en el Fudoki, que es unas crónicas mitológicas japonesas del año 733. Y la primera mención era del Oni representado en la naturaleza como esas plagas, esas enfermedades. Eso que traía el mal a la humanidad, pero que estaba representado por la naturaleza. La religión sintoísta se basa en representar la naturaleza con dioses, con fenómenos naturales, pues el relámpago, el dios... Se dice que hay más de 20 millones de dioses, así que el Oni, aunque no es un dios, es algo que manifiesta a la naturaleza cabreada. Después vino el budismo y agarró este concepto del Oni y dijo, no, 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 el Oni, ¿sabes qué es el Oni? Porque le cambió el matiz, ¿no? Cuando se introdujo el budismo, que vino después del sintoísmo a Japón, y dice, mira, en el budismo tenemos seis infiernos. Sí, sí, seis. Para aburrirse. Y en los infiernos, pues uno que ha cometido ciertos pecados a lo largo de su vida, por ejemplo, pues demasiado chinchín, o demasiado mencho, o cosas extrañas, o le han gustado solo las mujeres 2D, cosas así que ocurren. ¿Y a quién vamos a poner allí trabajando a sueldo fijo para que cumpla y acompaña a esos humanos que están allí redimiendo sus pecados? Pues, ¿quién va a ser? Oni. El Oni, según el budismo, era ese guardián, ese que se aseguraba que iba a sufrir los humanos. A veces se le representa como un torturador de personas, pero algunos argumentan que el Oni no era un torturador, sino que era, tenemos que entenderlo, como el guardia. El que estaba allí trabajando y que, bueno, haciendo su trabajo. El siguiente concepto que te va a chocar es el de Bakemono, Obake, Henge o Mononoke. Tenemos aquí cuatro conceptos que te pueden complicar un poquito la vida. Son todo sinónimos. Algunos con un matiz un poco diferente que los otros. Pero lo que viene a decir el concepto raíz es el de Obake. El Obake es ese fenómeno de nuevo que se manifiesta, es inexplicable, pero aparece como transfigurado, muy deformado. Este sí que da miedo. Es el Obake, es el fantasma, ese zombi horripilante, ese que aparece como con un cuerpo, una cara putrefacta que viene a asustarnos. El Obake, vamos a ver el kanji de Bake, Vaquero, significa transformarse, desfigurarse, transfigurarse, mutar, cambiar de forma. Es lo que significa este kanji de Vaquero. Tenemos el Obake, que es la figura más popular que tenemos para llamar a ese fantasma japonés que viene como extraño, como si hubieras salido de la tumba y viene de ahí a hacerte algo, a asustarte. Ese es el Obake. Mononoke es, otra vez, algo que se ha manifestado inexplicable, ha cambiado su forma, se ha transfigurado, pero este tiene un matiz un poco diferente. Y es que esta es la naturaleza hecha forma. ¿Recuerdas la película Mononokehime? Que era la lucha entre la naturaleza y los humanos, entre los animales y los humanos. Pues es este tipo de fantasma, es este tipo de manifestación inexplicable. Y luego tenemos el Bakemono, que ya puedes ver la conexión, Obake y Bakemono son sinónimos. Y tenemos aquí tres sinónimos, Yōkai, Obake y Bakemono. Estas dos palabras podemos decir con certeza que son sinónimos, son sinónimos, puedes estar tranquilo. Y luego aparece otro concepto que creo que no lo vas a ver si no sabes japonés, y ese es el de Henge. Y Henge se refiere a aquellos Yōkai, aquellas manifestaciones inexplicables y con cierta inteligencia que toman formas dependiendo del momento. O sea, tú estás ahí tomándote una Coca-Cola y de repente ves que esa Coca-Cola toma forma de fantasma, de espíritu, se manifiesta de alguna forma inteligente que tú no puedes explicar, y a eso le llamamos Henge. También le llamaríamos Bakemono, también le llamaríamos Mononoke, si viniera a maldecirnos, porque es la naturaleza que no le gustamos. Y le podríamos también llamar Yōkai. Vamos ahora a tocar esos términos que de verdad están muy cerca de nuestro demonio, de nuestro Satán, de nuestra religión católica. El Akuma. Akuma lo has visto mucho en las camisetas de algunos de los personajes de Dragon Ball. Akuma, y este sí que es el demonio muy cerca de la figura de Satán. Es ese demonio no que maldice a la humanidad, sino es ese demonio que intenta convencerte, que hace el mal, que intenta ganar adeptos, gente que mate a otros, que corrompa la sociedad. Eso es el Akuma. El Akuma es el concepto que traducido es Satán, el ángel caído. Y muy cerca de Akuma vemos este kanji, el ma. El ma, según el budismo, es el kanji este del mal. El mal materializado tiene este kanji, que es ma. Y hay otro concepto que te va a gustar mucho, que es Mamono. Mamón. Mamón. Esto significa el mal. Lo más malo que pueda haber, si le tuviéramos que poner nombre al mal en japonés, ese es Mamono. Mamón. Mamono. ¿Mono qué significa? Mono significa cosa. Y ma, pues el mal materializado. Una cosa muy mala. Es el Mamón. Otro matiz que tiene este kanji de ma, como mal, es que también significa algo que te atrae muchísimo. Algo que te roba la atención. Que te atrae tantísimo, que te deja como tonto, así como embrujado. Y es que en el budismo, la distracción es aquello que evita o te saca del camino de la iluminación. Así que todas las distracciones que encontramos, como los omenchos, el ochinchin, todo eso que nos gusta tanto, pero que nos distrae. Eso es el mal, según se entiende en el budismo. Y ahora pasemos al tercer concepto de fantasma y de cosa que aparece muchísimo, sobre todo en las películas. En las películas de maldiciones. Ese es Yure. Yure. El Yure, nos vamos a quedar con el segundo kanji, que es el De, es el concepto de espíritu. Eso que, pues, nos insufla el alma, eso que nos mantiene vivos. Ese aire que se va cuando morimos, no sé cómo se llamará eso, porque sabéis que es difícil establecer un puente con palabras entre nuestro imaginario y el japonés. Pero el Dei, Dei, es ese espíritu, eso que nos mantiene vivos. ¿Qué es el Yuu? El Yuu es ese espíritu que, al morir, supuestamente debería seguir un camino iluminado y pasar a otra dimensión y sentirse mejor. Pero no. Por algún motivo, que no sabemos cuál, pues se queda en este mundo vagando, deambulando y buscando cosas y no sabiendo dónde está. Ese es el concepto del Yure. El Yure, nos quedamos otra vez con este Re, y vamos al Onryo. Onryo. Esta parece una película que es muy famosa, esta del que le llaman en inglés el Grudge, o la maldición que se tradujo en español. El Onryo, aparece el On, que es una palabra muy importante en las películas de terror japonés, que significa odiar, pero odiar a muerte, odiar de una forma que trasciende a la vida y a la muerte. Está enfadadísimo, este está enojadísimo, este está muy cabreado, ese o le da sus tacos ya, o se va a poner peor. Tenemos también más, por ejemplo, el Ikiryo, Ikiryo es otro tipo de espíritu un poco cabreado, pero este es el espíritu que te maldice de una persona que no está muerta, que está viva. Es como esa bilocación, ese desdoblamiento, esa persona que aunque esté viva por la noche o según qué fenómenos ocurran, pues se manifiesta para maldecir, para hacer el mal, etc. Bueno, hay más conceptos de estos, pero vamos a dejarlo aquí para no confundirte más. Quiero que establezcas esto del imaginario fantástico japonés en tres grandes categorías. Uno que es el Yo-Kai, esos bichos que hacen travesuras y que son fenómenos inexplicables de la naturaleza, o cosas que vemos y que son inteligentes y que toman formas diferentes según el contexto, etc. El Yo-Kai, después tendríamos el mal como nosotros lo concebimos según nuestra religión católica, que es el Akuma o el Mamono. Ese sí que es el mal, ese que intenta convencer a los demás, ese mal que te distrae. Y luego tenemos el tercer grupo que es el del espíritu. Ese espíritu que una vez muerto, ¿qué le ocurre? Pues eso es el Yure, el Ikiryo, el Onryo, hay más, ¿eh? Hay el Jibakure, etc. Hay muchos. Fuyure, tres grandes categorías que aprendiendo, si puedes utilizar esto para aprender kanji, pues puedes ya manejar estos kanjis nuevos. Yaminasan, kiyonorizama kokomademishimasu. Esta nueva pizarra que veis es gracias a los patrones en mi patreon.com, que te dejo aquí en detalles. Si quieres participar, invitarme a un café con fantasmas, yokai, etc., pues aquí te dejo el enlace para que me puedas tú también patrocinar. Itzuma arigatou godemas, y nos vemos muy pronto. Jaa ne.